Últimamente he dejado de ver los telediarios Total pa' qué, si ya me lo sé Desterebrado, resabiado, colgado del hilo suelto, del bolsillo remendado Soy tan facilito que me vas a perder, mira que ya nos conocemos bien Casi tan bien como conozco el número exacto de cagadas De mosca en la bombilla en mis noches de vigilia O el sabor de tus labios, los de arriba y los de abajo que mil veces cambien de nombre O las paredes se disfruten de horizonte Y entre lo que aún no sé y lo que no quiero saber Hay un espacio que he dejado vacío pa' que guardes tus cosas si te vienes conmigo Y entre lo que aún no sé y lo que no quiero saber Hay un espacio que he dejado vacío pa' que guardes tus cosas si te vienes conmigo Y aunque te enredes el pelo durmiendo con los viajeros Como cantaba Charlie García Tomándote de pepperina Me he acostumbrado a que te soben los gorilas A no pagar las copas, a coleccionar días, a hacer por hacer Total pa' que se llame lo sé, mira que ya nos conocemos bien Casi tan bien como conozco el número exacto de cagadas De mosca en la bombilla en mis noches de vigilia O el sabor de tus labios, los de arriba y los de abajo que mil veces cambien de nombre O las paredes se disfruten de horizonte Y entre lo que aún no sé y lo que no quiero saber Hay un espacio que he dejado vacío pa' que guardes tus cosas si te vienes conmigo Y entre lo que aún no sé y lo que no quiero saber Hay un espacio que he dejado vacío pa' que guardes tus cosas si te vienes conmigo Na, 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 na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!